Hoy te quiero gozar, hoy te quiero vivir en Cuba, para que me ayude, para que paguen los sufrimientos, ya que su vida me hizo matar. Con tanto fuerza y tanto domicilio, nunca me fui a mi toda la gente, hoy te quiero vivir en Cuba, hoy te quiero gozar, hoy te quiero gozar, hoy te quiero vivir en Cuba, para que me ayude, para que me ayude, para que me ayude. Lo que quiero es el hombre, en la tierra de los soneros, yo no me siento cargado, hoy te quiero gozar, hoy te quiero gozar, hoy te quiero gozar, hoy te quiero bailar así, mamí, como yo quiero a Cuba, como yo adoro a Cuba. Vamos, tío. Vamos, tío.